Música Regina ¿Usted sabe qué le pasa a la Mercedes? ¿Por qué le dicen? Siguiente ¿Oficina de registros y controles certificados de violación del estado? No, no el doctor no se encuentra Parecen hechos por un hombre Además tiene errores de ortografía, está mal delactado Igual a ser Eres bonita Pero estás muy gorda Dile a tu mamá que no te dé tanta comida No Mi mamá dice que está bien que coma así No, pareces una esfera Vete Ya no quiero jugar contigo Bola de brazo Calladitas, sumisas A ver, soltaditas, mía ¡Ayúdanos! Cocinar Lavar los platos Lavar los pisos Limpear los vitrios Bañar al hueco Darle de comer al marido ¡Ya! 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 Dígame ¿Usted va a decir la verdad? Usted dice muchas tonterías Señor, de quién no hablan Cállese No cállese Que se calle Ni la policía las protegía ni las cuidaba Mujeres y niñas todos los días son abusadas Mujeres y niñas todos los días son abusadas Cuando cantas, mi cuerpo tiene paz Mujeres y niñas todos los días son abusadas Baila chato al puntenar Manos que están aprendiendo a bailar su libertad Manos que abrazan curviendo el hambre Con lo que la tierra les da Manos que abrazan a la esperanza De algún hijo que se va Mano vieja que trabaja Baila chato al puntenar Manos que abrazan a la esperanza Mujeres y niñas todos los días son abusadas 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 Mujeres y niñas todos los días son abusadas